Antes de comenzar te voy a pedir que de favor si te encuentras en algún dispositivo móvil Te metas en lo que viene siendo el perfil de mi canal Des en la campanita que se muestre en color gris para que se muestre activada Y así YouTube no olvide mandarte ninguna notificación del que Mafia ha subido videos En caso de que te encuentres en un PC, un ordenador Te vayas aquí mismo a mi canal y des aquí en este icono de esta herramienta Y de igual manera actives las notificaciones Así YouTube no se olvidará de mandartelas y no te perderás ningún video del Mafia Dicho esto vamos con el video Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un pequeño video que quería hacerles Ya quería hacerles hace algo de tiempo Y es que ya hace algunas semanas yo hice un video que se llamaba Hack y Books En Modern Combat 5 el cual dedicaba para aclarar todas estas dudas que tenemos Sobre que es un hack y que es un bug Obviamente para todas las plataformas tanto Android, Windows y iOS Entonces aún me quedaron algunos bugs y algunos hacks Por dejar en claro básicamente Entonces yo dije que iba a ser una segunda parte La cual pues es la que estoy haciendo ahora mismo Para terminar de dejar en claro todos aquellos hacks o todos aquellos bugs que existen en las diferentes plataformas Y algunos también que no lo son Que son simplemente pues algunos problemitas o algunas cosas que algunos tienen dudas Y que yo intentaré dejar en claro en este video ¿Ok? Ya algunos se dieron cuenta pero efectivamente este video no está grabado en live Ya lo tengo pregrabado a la partida que está viendo de fondo Y yo estoy pues grabando el audio a tiempo no real Así que pues vamos a empezar con esto ¿No? Ahora sí vamos a dejar en claro absolutamente todo O al menos eso lo intentaré ¿Verdad? Intentaré dejarlo en claro ¿Ok? Yo te recomiendo que de todo corazón vayas a ver la primera parte Ya que algunos bugs o algunos hacks que no mencioné aquí Los mencioné en la primera parte La cual es bastante interesante también Te estoy dejando aquí arriba una tarjeta Y te estoy dejando al final como video recomendado En la parte de la descripción de este video Un link para que vayas a checar la primera parte ¿Ok? Dicho eso ahora sí comenzamos Bien Voy a hablar sobre las diferencias primero Ya que no en todos los sistemas operativos hay bugs Ni hay hacks ¿Ok? Primero antes que nada diferenciar una cosa de la otra Ya que la verdad es que se confunde muchísimo a la gente con esto Yo no soy ningún experto aquí La verdad es que tengo algo de tiempo Tengo ya un año jugando Pero tampoco es que soy un gran experto ¿No? Entonces una cosa es un bug y otra cosa es un hack Son dos cosas muy diferentes Por ejemplo en Android no existen los hacks No existen los hackers en Android hasta el momento En Android solamente hay bugs ¿Ok? Al igual que en Windows Al menos que yo sepa y hasta el momento Aún no se han diseñado hacks para ninguno de estos dos sistemas operativos Ni Windows, ni Windows Phone, ni Android En los únicos lugares en donde hay hackers es en iOS En iOS hay hackers y también hay bugs Ahí sí, pues hay de los dos ¿Verdad? Un poquito de variedad para que no se aburra la gente Entonces mucha gente los confunde porque dicen ¿Sabes qué? Esta persona me acuchilló desde el otro lado del mapa Pues entonces es un hacker Cosa que es totalmente falso Eso no tiene absolutamente nada que ver De hecho ni siquiera es un bug Es un problema Es un fallo de la mala optimización del juego Eso por ejemplo ¿No? Eso es un ejemplo que te estoy dando Pero ahí así como ese hay muchísimos la verdad Entonces vamos a dejar en claro un poquito esto Y pues pasando Dando un pequeño repasón por cada sistema operativo ¿Verdad? Así que si tú tienes Windows Tienes Windows Phone, iOS, Android El sistema operativo que tú tengas Aquí vamos a tocar y vamos a hablar de él Así que pues yo te recomiendo que te quedes Y que tomes asiento ¿Verdad? Entonces bien Vamos a comenzar con iOS Ya que no hablé demasiado de este sistema operativo En la anterior parte de este video Y quiero tocarlo ahora sí que sí Bien La verdad es que en este sistema operativo Es muy bueno No te lo quiero pintar mal No quiero que tú pienses Que ¿Sabes qué? Yo te voy a decir que hay hack en este sistema operativo Porque lo hay Pero no quiero decir que todas las partidas Donde entres lo va a ver La verdad es que esto no es así No funciona así Sí que hay hackers Pero obviamente pues no es el pan de cada día Eso es a lo que me refiero ¿Ok? El sistema operativo tiene una fluidez Verdaderamente buena Yo creo que este es de los sistemas operativos que mejor va Tiene una muy buena fluidez Porque va a 60 FPS por defecto Y si tú tienes un buen móvil Pues te va a ir de lujo No vas a ir volando Sin embargo sí que hay varios hackers Y la verdad es que uno de ellos Por ejemplo es el hack de velocidad ¿Ok? Hack de velocidad Hack de puntería Hack de headshot La verdad es que hay videos en internet De estas personitas De estos hackers Que suben videos Utilizando estos hacks a YouTube La verdad es que sí los hay Y yo lo he visto con mis propios ojos Generalmente este tipo de personas Se encuentran en los squad battles Por ejemplo Tú sabes que en los squad battles La gente está desesperada por ganar Hace lo que sea por ganar Incluso puedes utilizar trampas Lamentablemente ¿Verdad? Entonces pues en iOS Existen este tipo de hacks No quiere decir que en todas las partidas Te los vas a encontrar Pero sí Sí que los hay Solamente es necesario Hacerle jailbreak a tu dispositivo Y listo No tiene mucha ciencia Para utilizar hacks Obviamente No los utilices Este consejo te doy Porque tu tío mafia soy ¿Verdad? Ok Entonces pasamos también a Windows También quiero tocar algunos Books Aquí solamente books Ok Y quiero tocar algunos muy frecuentes Que la gente confunde con hacks Ok Un book Que creo yo Que solamente sirve en Windows Solamente se aplica ahí Es el famoso book De la observación ¿En qué consiste este book? Este book también Por lo regular lo utilizan En el squad battles Y consiste en que Si tú te estás enfrentando Hacia otro pelotón Por ejemplo Tu pelotón son 3 jugadores Y los del pelotón son 4 Los del pelotón contrario Son 4 jugadores Y un quinto está observando Sucede que de alguna manera Que yo desconozco La verdad Ese quinto jugador que observa Te puede matar De alguna manera Te pueden disparar La verdad es que Yo no sé cómo hacen eso Pero sí que lo he visto En muchos videos también Por ahí videos Circulando en YouTube Algunos de mis suscriptores Por ahí no recuerdo nombres Pero sí me han mandado videos Donde les sucede esto Y es algo que Que sucede quizá No tan a menudo Pero sí Si llega a pasar Otra cosa que también Pasa muy a menudo Es que los jugadores Se salen del mapa Se salen de los mapas Y comienzan a matar Desde afuera de los mapas Con sniper Por lo regular hacen eso Entonces pues La verdad es que Es bastante molesto Yo estoy en contra Totalmente en contra De todo este tipo de bugs Y yo pues Se los digo Para prevenirlos ¿Verdad? Y obviamente Para decirles que no lo hagan De todo corazón No lo hagan Porque eso obviamente Le quita jugabilidad al juego Le quita competencia Lo hace menos entretenido O al menos Eso es lo que me parece a mí ¿No? También hay que decir Que hay otros bugs Que suceden en Android Y en las demás En las demás Plataformas No solo en Android Sino tanto en Android En iOS Y en Windows Por ejemplo Uno de esos bugs Es el de meterse En un lugar En el mapa de escalada Seguramente Te estoy dejando por aquí Imágenes Se meten en cierta caseta De este mapa Y comienzan a matar Desde adentro De esa caseta Obviamente Tú no les puedes disparar Pero ellos Si te pueden disparar A ti Eso sucede muy Muy a menudo Y pasa en todas Las plataformas También hay un bug Que te metes En cierto lugar Del mapa de calles Que de igual manera Pues tú no puedes dispararles Pero ellos si Y te comienzan a matar Desde ahí Desde adentro Eso pasa muy seguido Y también otra cosa Otro bug Que sucede muy a menudo Es que te metes En las paredes Sin querer queriendo Esto si sucede así Cuando tú acuchillas Muy cerca De un muro A alguien Sucede que de alguna manera Tú te metes en el muro Y te quedas atrapado En el muro Porque eso a mi Me ha pasado Que yo de repente Acuchillo a alguien Cerca de algún muro Y me quedo a tu lado En el muro Y ya no hay manera De salirme de ahí Solamente que me asuicide O hay veces que te caes Que te caes De alguna manera Del mapa Y aparece como Si te suicidaras Estos son algunos fallos Que suceden Pero obviamente Pues no son bugs Son simplemente eso Fallos que llegan a suceder Y que la gente Pues confunde con bugs Cosas que no son Al igual que Hay otras cosas Por ahí también Que no es Ni siquiera un bug Y ni siquiera un hack Que son otras cosas Que la gente se confunde Como por ejemplo Hay muchos que luego Me dicen Mafia Sabes que me encontré A un jugador En los eventos potenciados Que tenía 125 de vida O que tenía 200 de vida Y me mató Eso es algún tipo de hack O sea Dímelo por favor Y O sea Esto yo lo dije En mi video pasado Que no había bugs En Android Y algunos me decían Mafia sí Digo perdón Que no había hack En Android Y algunos me decían Claro que sí mafia Claro que hay hack Mira yo tengo unas imágenes De En los eventos potenciados Que me mataban Con 200 de vida Por ejemplo Entonces Obviamente esto no es un hack Tampoco es un bug Simplemente es que En los eventos potenciados Hay potenciadores Especiales Que te dan el doble de vida Entonces pues Apareces con un 200% de vida Eso es Totalmente normal Al igual que con el traje Del hombre lobo Tienes 125 de vida Y con el traje De prodigo De prodigio Perdón Tienes 130 de vida Entonces Esto pues Simplemente es eso No hay ningún tipo de bug Ni de hack También el de teletransportarse Que me dicen Sabes que mafia Los jugadores se me teletransportan Se arrastran por el piso Algunos que Me ha tocado Algunos también A mi Que me matan Cuando están tirados En el piso Aparece como si estuvieran muertos Tirados en el piso Pero se mueven Y te matan Eso es Un problema De la conexión Quizá tu conexión Este bien Pero la conexión De ese jugador Que te está matando Tirado Está malísima Y eso hace Que quede así Por eso es que suceden Esos fallos Suceden Pues ese tipo de fallos También que te acuchillan Desde el otro extremo Del mapa Todo ese tipo de cosas Sucede también Por la mala Activización del juego Cuando falla la net Cuando llevas una mala Conexión Pues suceden Algunas cosas Bastante extrañas La verdad es que si Hasta jugadores Que flotan Me ha tocado ver No les estoy mintiendo También hay algunos jugadores Que tienen una liga Una liga alta Con un nivel bajo Pasan algunas cosas Pero pues que obviamente No es ningún tipo de hack Yo quiero hacerlo Quiero hacer este video Pues para dejarlo en claro Ya que yo miro Muchísimas dudas Y pues mi canal Para eso está Para resolver este tipo de dudas Así que Espero yo que les haya quedado Un poquito claro Más o menos Ahí un repasito Por encima De lo que son Todos este tipo de hacks Y todo este tipo de bugs Que sucede En las diferentes En las diferentes Plataformas Ya sea en Android En iOS Y en Windows Me gustaría que tú En el área de comentarios Me dejaras cualquier duda Que tuvieras Recuerda que aparezco Yo para contestarte Y yo respondo Absolutamente Todos los comentarios Siempre Tal vez no al instante Pero si que lo respondo Tarde o temprano Te voy a responder Así que Déjamelo en el área de comentarios También me gustaría Que me dejaras Como pregunta del día Obviamente Que si te ha sucedido A ti algo parecido En algún momento Que si te ha sucedido Pues algún bug Que haya utilizado Cualquiera de tus adversarios O si tú has utilizado Algunos Como te recomiendo Te voy a recalcar Que de preferencia No los utilices La verdad es que Yo te lo digo A todo corazón Porque eso Arruina el juego Sinceramente Eso arruina el juego Muchos piden No sé Mejor optimización En el juego Pero sin darse cuenta Tú también Estás haciendo daño No sé si me voy a atender Pero simplemente Te recomendaría eso ¿Verdad? Ese consejo te doy Porque tu tío Mafia soy Entonces Ok Ya para despedirme Quiero decirles también Que hay algunas cosas Que quiero implementar En el canal Y una de ellas Es algo que ya me vengo Pensando desde hace mucho Que es comenzar a recomendar Canales de otros jugadores De otras personas Recomendar canales Por ejemplo Un canal por semana Por ejemplo Quiero decírselos Pero no quiero que me spameen Que me digan Mafia Mira mi canal Recomienda mi canal Por favor Mafia Porque yo a esos canales Lo más probable es que no los voy a recomendar Yo simplemente voy a recomendar canales Que yo crea Que son buenos Y que merecen más suscriptores De los que tienen Entonces Si tú me dices que lo recomiende Eso no va a influir Absolutamente en nada Simplemente quiero Pues dejártelo claro Claro que me puedes decir Mafia Checa mi canal Y yo con gusto Lo voy a checar Y en caso de que me guste Pues entonces Lo recomendaría No Pero sería hasta entonces Entonces quiero comenzar con esto Quizá una vez por semana Por ejemplo Y quiero comenzar con un canal Bastante bueno La verdad es que si El cual se llama Kesley Aranda Es un canal de Mortal Kombat 5 Que tiene bastantes Squad battles muy buenas Tiene algunos truquitos por ahí Tiene un método de 60 FPS Que está funcionando actualmente Entonces te lo voy a dejar por aquí Para que pases a checar el canal Recuerda que esto lo hago Porque Sinceramente a mi me gusta ayudar Y yo como Como consumidor de contenido Me gusta ver siempre contenido nuevo Y pues yo comparto El contenido que yo me encuentro por ahí Simple y sencillamente Es eso Y yo no pido pues nada Cambio haciendo esto Verdad Entonces me gustaría que te pasaras Por este canal Y si te gusta No dudes en suscribirte Entonces bien Espero que el video te haya gustado Si es así No olvides regalarme un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subido todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides de compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!